Alpargata 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 Suela de Alpargata El mundo siempre de frente Con el fusil a la espalda Y la mochila preparada Suela de Alpargata Plomo y persecución De cerro en cerro Van dejando su pellejo Suela de alpargata por estrechos senderos, arrinconando el cansancio y empujando al viento. Suela de alpargata enterrada con la sangre, de los puntos de apoyo y de los enlaces. Suela de alpargata enterrada con la sangre, de los puntos de apoyo y de los enlaces. Suela de alpargata enterrada con la sangre, de los puntos de apoyo y de los enlaces. Suela de alpargata enterrada con la sangre, de los puntos de apoyo y de los enlaces. Suela de alpargata enterrada con la sangre, de los puntos de apoyo y de los enlaces. Gracias.